La 9 de la mañana como está oficialmente Lo que no había dicho Paula de la Calle Que es la presidenta de la asociación La Chapa Bueno pues ha salido el autobús Y ha llegado todo puntual como estaba previsto Y aquí está ya pues sacando Estas plantitas que hoy es el día de la reforestación De la zona quemada Paula buenos días Bueno como estaba previsto Cuéntame que plantas son las que se han traído Y hemos enganchado el homenaje de allí Con Muñi Con la plantación de los Alcornoque No son todos alcornoque Vamos a hablar también con Antonio Antonio buenos días Hola buenos días Pues mira estamos aquí reunidos Y lo que vamos a plantar hoy son 250 alcornoque Que es una especie autóctona de aquí de las chapas Y se va a plantar en esta zona que veis Que fue afectada el año pasado Por el incendio que arrasó la Costa del Sol Entonces pues contamos con la colaboración Del equipo de Medio Ambiente del Ayuntamiento Que nos va a asesorar Para que esta reforestación sea todo un éxito Que se ha traído todo lo previsto Eso que pico, pala Para plantar estos alcornocares Que es lo que se necesita Pues necesitamos fuerza Un buen desayuno que nos hemos tomado hasta mañana Y unas cuantas azadas que tenemos aquí Que nos va a facilitar la labor ¿Vale? Bueno pues yo creo que vamos a empezar Pablo, tú preparadas ya fuertes ya para escarbar Yo estoy Bueno y ahí agua también para regarlo O no, ya se encarga el tiempo de No, no, el tiempo Y si no tendremos después que traer coche los bomberos Si no llueve a regar Sí, sí Sí, porque Eso ya tardará tiempo ya otra vez en crecer Como esto, pero bueno Por lo menos ahí estarás, ¿no? Correcto, sí Si este año pasa A partir del año que viene El árbol ya empieza a crecer ¿Vale? Entonces parece que estos son árboles De muy largo crecimiento Pero esperemos que sí Que de todo lo que plantemos La gran mayoría Pues salgan adelante Bueno pues felicito de verdad Porque esto es el oxígeno Que respiramos todo Y realmente necesario Así que de verdad Muy buena idea la que habéis tenido Y ojalá que se lo ocurra a más gente Para que podamos disfrutar también De la naturaleza y del paisaje Pues muy bien, muchas gracias Gracias Elena Hablamos con Jesús Lanza Que es responsable también de Medio Ambiente Y hoy, bueno, pues nos encontramos aquí Con todos de la Chapa Y el que ha querido participar, claro Bueno, contamos ya con las plantas Y con todo el material Mejor él nos lo cuenta Y nos dice todo lo que vamos a hacer Y la influencia que va a tener todo esto Buenos días Hola, buenos días Pues nada, estamos aquí en la zona del vidrio Vamos, de la zona de la mairena Y lo que vamos a hacer Pues vamos a echar una mañanita aquí Reforestando Sobre todo vamos a reforestar Vamos, lo que veis aquí Que son alcornoques Que es lo que Los árboles que Vamos, que habitaban en esta zona Que son los que más se han quemado El alcornoque Como se le Vamos, no sé si ahora se verán las imágenes Que hay muchos alcornoques Que se han rebrotado Que han rebrotado Y que han vuelto otra vez a resurgir Porque el corcho lo que ha hecho Es aislarlo Y del fuego Y han vuelto a rebrotar Pero hay otros que Como aquí justamente en esta zona El fuego cogió mucha temperatura Pues ahí la mayoría están muertos Entonces pues nosotros Lo que vamos a hacer Pues nada Echar una mañana Plantarlo Plantar todos los que podamos Para que de aquí Vamos, el alcornoque Tiene un crecimiento muy lento O sea, quiere decir que Hasta dentro de 40 o 50 años No va a ponerse un árbol grande Como lo que estamos viendo Pero bueno Los plantamos ahora Cuanto más tarde se planten Más tarde crecerán O sea que cuanto antes Pues nada Y poco más Ya es lo que vamos a hacer hoy El día de hoy Bueno, pues nada Ya cada uno cogerá su plantita Y tuve instrucciones de como En qué zonas hay que plantarlo Y a qué profundidad Sí, claro Bueno, ah bueno Sí, todo eso lo explicaré yo ahora No sé si vaya hasta también viéndolo Pues Si quiere ahora Ah bueno Para que quiera hacerlo Particularmente ¿Qué tal? Sí, lo normal es A ver, espérate Voy a coger este aquí Lo normal es cuando tengamos Un plantón de alcornoque O de cualquier cosa Tenemos que hacer un hoyo Bastante grande No solo Si lo que Lo que está a la raíz es esto Pues no solo tener Un hoyo así Tenemos que hacerlo mucho más grande Tenemos que hacerlo casi No del doble Pero sí que un poco más Porque tiene que estar enterrado Incluso enterrarle Estas primeras hojitas Porque después de la erosión Como normalmente este terreno Está así en En cuesta Pues cuando viene el viento El agua La lluvia Y toda la erosión Pues claro Si yo lo entierro hasta aquí Pues quiera que no La erosión va a bajarle un poco Y entonces en el momento En que tenemos esto fuera Y las raíces un poquito Le da oxígeno a las raíces Pues se muere el árbol Entonces hay que taparlo Muy bien entero Y cuando tenemos el hoyo hecho Incluso enterrarlo un poquillo Y si también queremos Y no nos importan Las manos de tierra Moverle un poquito esta tierra Y sacársela un poco Porque esta tierra Es la que le va a dar mantillo Para que vuelva a resurgir Un poquito más el árbol Hay que soltarle un poquito La planta Es una clase muy práctica Que la vamos a poner manos Al rastrillo Y acabar Gracias Hablamos con don Ángel Mora Que también lleva Al departamento de la Chava Como todo el mundo sabe Y aquí está también Puntual la cita Que se ha hecho esta mañana A las 9 de la mañana Y bueno pues En qué situación Se encuentra la Merina Ángel buenos días Buenos días pues mira Desgraciadamente Sabéis que este verano Se ha cumplido El primer año Del incendio Aquel terrible que tuvimos Que bueno Ya es época De poder plantar Estos nuevos alcornoques Que sustituyan A los que se quemaron Y me han estado explicando antes Que aparte de sustituir A los que se han quemado Vamos a ampliar El número De De alcornoques Porque hacía falta También poner Un poquito más De densidad aquí Y aquí que nos hemos enfundado Con bufanda A las 9 de la mañana Pues para hacerlo Y la verdad es que Muy ilusionado Porque cuando tú Has estado aquí Hace un año y medio Viendo como se quemaban Estos árboles Y tienes la oportunidad Un año y medio después De venir Y ponerte a plantar Bueno pues la verdad Que aquello que fue muy triste Por lo menos Te llena un poquito de alegría El estar aquí Poniendo tu granito de arena ¿Preparado ya Para plantar De tu arbolito? Sí, sí, sí Muy preparado Y además Con muchísimas ganas Ya de a ver Luego tendremos que venir A verlos como están Como van creciendo Y aquí no Luego para regarlo Porque no sé si el tiempo Si va a llover No va a llover Pues también necesitará agua Para que crezca Si vosotros Ahí está Bueno Habéis también previsto esto Sí, sí, sí Nosotros tenemos que esperar Un poquito A ver si llueve En estos días Y si no llueve Desde la tenencia mismo Vendremos Y regaremos Son árboles De muy pequeño tamaño Ya nos han dicho Que bueno nosotros mismos Con garrafas grandes Podemos ir regándolos Pues aquí esperemos Que bueno Que ya hoy 1 de diciembre Que las lluvias No tarden en llegar Que seguro Que pronto Tienen que estar aquí A ti No tarden en llegar 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 No tarden en llegar